¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Él hizo campaña por Massa abiertamente. Yo recuerdo eso. Utilizaban todos los elementos de la campaña negativa de Massa. Todas las cosas que sabíamos que eran mentiras. Cuando vieron que eso le salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la polleria de las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio que están buscando este tipo de provocación. Mira pa' acá, Sánchez se esconde abajo de las polleras de las mujeres. Entonces, me reencontra, vi venir sus provocaciones y él hizo campaña para Massa y encima Alberto es su asesor. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver qué más. ... para acusarme de misógino. Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal al tirarlo en las redes que hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer y que él está involucrado en eso por tráfico de influencias. Dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Qué pasó con España? Sánchez está todo mal con vos. No le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Él hizo campaña por Massa abiertamente. Yo recuerdo eso. Utilizaban todos los elementos de la campaña negativa de Massa y todas las cosas que sabíamos que eran mentiras. ¡Ay, ay, 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 ay. Para acusarme de misogiro. Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal al tirarlo en las redes que hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer y que él está involucrado en eso por tráfico de influencias. Dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Qué pasó con España? Yo le contesté y como se comieron un tortazo enorme y quedaban mal parado salió a pedir disculpas no Sánchez que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Ah, nunca hablaste con Sánchez? Nunca llamó para felicitarme. Entonces, pero al margen de eso eso le salió mal. Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para. Es que esta gente parece niño, ¿vale? Estos políticos parecen niño. Ay, no me llamó para felicitarme. ¡Qué pena! ¡Qué terror! Por favor, ustedes son niños. No son niños ustedes, por favor. Vamos a hacer un poquito mucho más serio, mucho más no sé qué. Pero por favor, ustedes no son niños. Déjense de tanta... No sé ni cómo decirlo ya para no ofender. Ayer vivimos en Madrid. Pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la... Ay, por favor, es político. Y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consolancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina. Ay... Ahora mismo presididos por un presidente que por desgracia... Noto a Sánchez un poco así como... como se yo, como ahogado, qué se yo, ¿no? Como estresado. Me da pena verlo así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos al gobierno en el año 2018. Meses atrás...